Bueno, hay una clara falta de seriedad por parte de la Alcaldía y el Departamento Jurídico. No olvidemos que en el mes de septiembre ya el alcalde se hizo aprobar con este Consejo Municipal una ley para sacar los cordones. En ese momento le dije a los concejales y al alcalde que esa ley no servía de nada porque no tenemos una sentencia. Es un delito destruir bienes municipales y los cordones, nos guste o no, son bienes municipales. Por lo tanto, el alcalde en estos cuatro meses no los sacó los cordones porque sabía que lo que hicieron fue una tomada de pelo. ¿Qué es lo que nos preocupa a los concejales? Nosotros venimos denunciando desde el 14 de octubre del año 2021 que el BTR, incluyendo los cordones, tenían que ser sujetos a una auditoría para que de esta auditoría salgan las pruebas para autorización del retiro de cordones como corresponde. Desgraciadamente, según el informe que tenemos de la directora sumariante de este año 2023, la alcaldía no hizo la auditoría durante estos dos años y medio de gestión, que significa que la alcaldía dejó de hacer su trabajo en el departamento jurídico. Lo está reconociendo la misma directora, la doctora Fabiana Saavedra. Le está informando al alcalde de que ella deslinda responsabilidad porque no hicieron la auditoría del caso BTR correspondiente al proceso sumario. Por eso es que nosotros presentamos un control de legalidad a esta ley que presentó el alcalde en el mes de septiembre, diciéndole al alcalde de que este consejo municipal no puede arrogarse funciones menos todavía pronunciarse referente a la ley SAFCO, como ellos están planteando en la ley. No podemos, como concejales, autorizarle al alcalde sacar los cordones porque no es una competencia nuestra. Esto tiene que venir mediante una orden, una sentencia judicial. Y el alcalde está pretendiendo hacerle pisar el palito, cometer error a sus concejales, aprobando una ley que les va a traer consecuencias penales más adelante porque no se puede destruir los bienes municipales. ¿Hubo alguna respuesta a estos pedidos que se han enviado? Lamentablemente, hasta el día de hoy, y ustedes pueden ver la fecha, nosotros presentamos este control de legalidad el 20 de septiembre. Estamos hablando hace cuatro meses atrás. Hasta el día de hoy, nadie se ha pronunciado, ni siquiera los concejales de la UCS ni del MAS, mucho menos la alcaldía, no ejecutaron el retiro de los cordones porque saben que es ilegal, saben que no se podía retirar, solamente que no les da la gana de reconocerlo públicamente. Ahora, con esta aprobación de esta nueva ley que está mandando el alcalde a este consejo municipal, los concejales podemos ser expuestos a un proceso penal por autorizar la destrucción de bienes municipales. En ninguna parte de Bolivia se puede autorizar que se destruya un bien municipal, a menos que haya un informe de auditoría que refleje que efectivamente corresponde destruirlo o retirarlo. Pero, lamentablemente, ese informe no existe porque la alcaldía no le dio la gana de hacer la auditoría como está establecido en este informe sumariante. Y por este error va a salir también libre la señora Angélica Sosa porque no hay pruebas sumariantes para el proceso. Por este error quieren echarnos el problema al consejo municipal. Ahora, no se olviden de que ese carril del BTR tampoco se lo puede utilizar porque hay una ley del BTR que restringe el acceso a ese carril. Lo primero que deberíamos hacer en vez de agarrarnos los pelos y querer sacar los cordones a como dé lugar en este momento es habilitar la vía del carril del BTR con un proyecto de ley que yo ya presenté pero que no les da la gana de aprobar en el consejo municipal. Después de habilitar el carril va a salir la sentencia seguramente y recién pueden sacar los cordones. La alcaldía está haciendo las cosas al revés. El alcalde se está equivocando. No sabemos si es la presión por el revocatorio lo que lo tiene tomando malas decisiones pero este no es el camino. El alcalde tiene que esperar que salga la sentencia como corresponde para recién sacar los cordones del primer anillo. Gracias. 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 Gracias.